No, ma, últimamente, últimamente me violan mucho aquí, güey Sí, güey, siento feo, pero muy rico Ah, mato uno y me mata el otro Bueno, estamos cerquita, en el cuartel, eh General, eh ¡Ah! Mira, ¿ves? Hijo de puta, güey Pinche, está, está, está enfrente, bueno, ¿de dónde están las alcantarillas, güey, eh? Hay un güey ahí, güey ¿Ya que lo mataron? Sígueme disparando con tu escopeta, manco Ay, Dios Ay, Dios, ¿quién me apuntó? Ah, me caga cuando traen esos pinches láser, güey, porque me espantan ¡Ay, nada más, güey! Había dos aquí, güey Están todos en las duchas, eh Todos, todos están en duchas, güey Hijo de puta, lo vi, pero no pensé... Nada más te vi morir Lo viven a eso se rota en la iglesia No sé Sáquese a lavar las nachas Sáquese a lavar las nachas Ah, bueno, ya Chale, creo que llegué demasiado tarde ¿O qué pedo? Llegué demasiado tarde a la fiesta ¿O qué chingado? Hijo de puta, hijo de puta No me abatía, güey Te aventó una pendejadora Te aventó una pendejadora Sí, güey, las aturdidoras Sí, güey Sí, güey, las aturdidoras ¿Dónde están? Yo tengo uno aquí que creo que me va a dar la vuelta Bueno, voy a darlo ahí, chingues ¡Ah! Bueno, mate uno, aunque sea No lo están quitando, hijos de la chingada Es que está adentro esa madre, ¿no? Está adentro, güey Estos güeyes están arriba, güey, creo Hijo de puta Es que ahí para entrar aquí va a ser un pedo, güey No mames Es que puto campero, güey Pinche rata, güey No mames Está campeando en las putas montañas, güey No mames Mira, está por allá, güey No mames Está campeando ahí el hijo de Su mamá, güey O sea, de todos me mata a mí nada más Hijo de la chingada De verdad, güey De todos me mata a mí nada más ¡Ay! ¡Me quitaron a todos, perro! ¡Órale, qué pro son! Eso va a ser aquí, ¿eh? Aquí en los cartos de... Los cartos de la minería Esa mamada, güey ¿Cómo se llame? Míralo, aquí está el cabrón, güey No, mira, acá está, güey No fue aquí, no fue aquí Sí, me mataron todo Me mataron de todos modos De todas maneras, no serví de nada No sirvo de nada, nunca Te tengo cubierto, confí Hijo de puta, güey Hijo de... Por atrás, güey ¡Ahí les va, perros! Ya les cargó el chóstomo Hijos de puta Y... Estaba allá arriba Tuve que haber puesto una Claymore ahí arriba, güey ¡Ese Vitor nos va a hacer un parote, güey! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Noooo! ¡Ay no, güey! ¡No mames! Me llevaron por atrás, güey ¡No, pues ya fuimos! ¡G, güey! ¡Ya me hay! Ahora sí va a ser aquí Tiene que ser aquí, güey Muchos no le meten a otro ¿Y ese güey no se muere ¿O qué pedo? ¿El Vitor? ¡No, güey! El güey que le estaba disparando No manches Este hijo de la chingada Creo que se metió al baño O no sé qué pedo Hombre, se fue un güey hasta el fondo No los veo, güey Míralos, acá están ¡Hijos de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Están capturando el cuartel general! ¡Cago, cago! ¡No! Hubiera lanzado una estúpida granada, güey Me cago en todo Están atrás de aquí Luego, luego De la... Esta madre verde, güey Mira, ¿ves? Es que están aquí, güey Mira, ¿ves? Y los doy me... ¿Ves? Te dije que ahí estaban Es una escopeta de mierda, güey Los dos en la escopeta Sí Es perro, manco, güey Ah, ¿verdad, perro? ¿Verdad que sí, cala? ¡Ah! Me están aquí todos atrás, güey Siguen todos allá atrás Me cago en todo No mames ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿No? Ok Oye, hay gente, hay gente aquí ¡Uuuh! Ok, estoy aquí a la izquierda Quiero ver ¡No, güey! Está aquí... Híjole ¡No, este güey está ahí, güey! ¡Dispárale, carnal! Lancen granadas Atásquenlos de granadas ¡Perro! Intenté entrar por atrás Nooo, güey, es que entro yo solo, güey Hay un güey campeando hasta el fondo, güey Nooo, güey, es que estos compis, güey, no atascan de granadas, güey Mira, y otro me está disparando ya, güey No mames, cabrón ¡Está allá adentro, carnal! Ya, güey, ya se acabaron los respawns para ellos, güey Nos están violando bien cabrón, güey No mames, güey Sí, güey ¡Ah, te lo quité! Perdón, confío Uy, güey, estaba del otro lado, güey ¡Ay, no mames, güey! Todos vienen por ahí, güey Me cago en todo Llevan tres veces que me atoran entre todos, güey No mames, güey Me dejan como coladera, güey No, a ver, soy yo y otro cabrón solo aquí Aquí ya estamos, güey Ah Y entra y... No, lo vi, güey Joder Hay un perro en el bosque ¡Hay un perro en el bosque! ¡Ah! ¡Te maté! ¡Ay, me volví tarado! ¡No mames! ¡Ay! ¡No, güey! ¡Me atoró por atrás, güey! ¡No mames, güey! ¡Me mataron! ¡Pues que aguante esos dos güeyes ahí, güey! ¡Mínimo un 90, güey! ¡Que aguante! ¡Sí, güey, pero...! ¡Mínimo un 90! ¡No, ya, güey! ¡GG, güey! ¡No, güey! ¡Un 90! Bueno, mira, no estamos ya tan lejos, güey, eh O sea... No sé por qué, pero creo que va a estar aquí donde estamos, güey Creo, güey ¡Uy, José! Por lo menos ellos sí están aquí, güey ¡Cuidado! ¡Adiado! ¡Combingación confirmada! No, está acá, está acá, está acá En ahí, ¿no? ¿Dónde está? ¡Voy, voy, voy! Sí, ya ves, te dije que era aquí donde estábamos, güey ¡Trépate más arriba, carnal! A ver, te voy mal Muy bien, chiquita Desde aquí los torcemos a los puñetas, güey A huevo, güey Aquí me voy a quedar bien campero A huevo Bueno, vienen por la derecha ¿Qué se siente, hijos de su puta madre? Sí, güey ¿Qué se siente, hijos de su pichicola? ¡Ay, entró uno! ¡Entró uno! ¡Hay que aguantar, Mau! ¡Hay uno, hay uno, hay uno! ¡Ah, me vió! ¡Me vió el cabrón! ¡Ahí está, perro! ¡Ya se voló! ¡Ah, me quitaron mi racha, güey! ¡Maldita sea, güey! ¡Me quitaron mi racha, güey! ¡Vamos a matarnos de aquí adentro, güey! ¡Ah, aquí están! ¿Ya se fueron? ¡Ya se fueron! ¡Ah, es que ahora están allá del otro lado, güey! ¡Ah, es que ahora están allá del otro lado, güey! ¡Ah, es que ahora están allá del otro lado, güey! ¡Ah! 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 Hay que bajar de ahí, güey! ¡Y aparece uno! ¡Nah! Hay que quitárselo lo más rápido posible, güey! ¡Ah! 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 ¡Estamos perdiendo! ¡Una vez incombustible! ¡Regresamos para rebacerlos! Pero no fue mucho, no fue mucho Sí, no, 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 pero no, manches Pero aún así, ve 20 puntos Ay, es que venía su compi Ya no quise saltar, güey Me cago en todo Sí Me cago en todo Maldita sea, güey Están aquí en ducha, güey Y sí me vio, güey Nada más, güey ¿Cómo sabía que estaba ahí, güey? Nah, güey, estaba cubriendo la zona Hay uno por donde está la madre esa, güey Del tanque, güey No sé qué es esa madre, güey Que está como oxidada No sé si ya lo habrán matado No mames, el Vítor nos va a... Agarra la ametralladora, güey ¿No tienes ametralladora? No Con una ametralladora, güey Hay que bajarlo con una ametralladora No mames, güey No mames, güey No mames, güey Ese pincha bien de mierda Ya, güey Aguas con el helicóptero, güey ¿También? Sí Ay, no me digas que lo quité Ya, güey En todo Ya es nuestro esa madre Ya lo bajaron, güey Güey, va uno para allá, güey No mames, güey Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Uy Me pendejaron Ay, por atrás, cabrón Ay, güey No mames Es que no están cubriendo del otro lado, güey Bueno, pero ya les dimos Bueno, por lo menos le sacamos 10 puntos de ventaja, güey No hay pedo, güey No hay chance de ir a ver qué pedo No, güey Buena, 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 buena 20 puntos de ventaja Aquí, 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 güey Ay, traía escopeta, güey Es que eso es con la ametralladora, güey Si todos nos pusiéramos la pincha ametralladora, güey No, mames, güey Lo bajaríamos en chinga, güey No, mames, güey Estoy en el cuartel general Puedo creerlo Muy bien, muy bien A la madre No puede ser O sea, ni siquiera me vas a mostrar la killcam, güey Porque no sabes ni lo que me mató, güey No, mames Es que me puse afuera, güey Para ver si venía alguien A la verga, güey Y se lo quita al mao, mira Si, me lo quitaste, bitch No, mames, güey No, mames, güey 55 Que te pasa, enfermo de mierda Ha, ha, ha Ha, ha loading just just нам ah ¡Gracias!